Seguimos trabajando en lo que es Pregonero, La Pita, La Idea, Potosí, Quinimarí, la Petrola de San Vicente de la Revancha, Río Chiquito. Yo gracias a Dios pues tenemos vía allá, ya empieza a subir lo que traemos de San Cristóbal, lo que se lleva para San Cristóbal. Trabajando día y noche para resolver los temas de vialidad y de recuperación de rutas para poder atender a las comunidades. Gracias.